Te lo creía, me lo decían que eras una porquería Creyendo que algún día, que algún día cambiarías Nunca pensaba... 7 y 52 de la noche y nosotros continuamos con más de Noticias Glow y Sin Espectáculos Y en este momento nos acompaña Morela, cantante y actriz venezolana Quien está promocionando su nuevo sencillo Se hizo tarde, bienvenida ¡Bienvenida! Bueno, estoy súper contenta de estar esta noche aquí con ustedes Se te hizo tarde, tu segundo sencillo promocional ¿Qué nos puedes contar de él? ¿Le cantas a las mujeres? Bueno, de verdad soy un poquito feminista Pero esta canción es para los hombres que se les hizo tarde No vengas tú a convencerme o creer que me voy a convencer con un ramo de flores ¿No, señor? Hablaros de la inspiración detrás de este sencillo De la historia que cuentas en la canción Bueno, yo pienso que ya las mujeres hoy día somos tan independientes Incluso independientes emocionales Independientes, pues en todos los sentidos, ¿no? Y no necesitamos ahorita un hombre que nos esté ni engañando ni atormentando Nosotras podemos tener una vida libre de todas esas cosas Y para contar eso y muchas más historias Te defines en las redes sociales como la voz de las mujeres, ¿no? Bueno, en realidad eso lo hizo Lisandro, mi promotor de radio Él me dice, tú eres la voz de las mujeres Porque en mis shows en vivo, en realidad me dirijo mucho hacia las mujeres Y él me dice, tú eres como la voz de las mujeres Y yo le dije, mira, me encanta eso Y así lo colocamos Y me encanta que ella diga de esta manera que es feminista Porque todas las mujeres deberíamos serlo Sabemos que antes de la pandemia se estrenó tu primer sencillo Y dos años después está estrenando este nuevo Se hizo tarde Los dos años de pandemia fueron para muchos Un tiempo de reflexión, de reinventarse ¿Cómo fue ese proceso para ti? Bueno, de hecho lo ves en mi música Fue una, cuando hice, desde que te vi La hice con Nelson Arrieta Y era como una bachatica Era algo más soft Pero cuando vino la pandemia Después de todo ese encierro Dije, sabes que quiero ir con algo Que se parezca a esa fuerza interna Que me generó el encierro Fue como que un impulso, ¿sabes? Y hice como que, wow, como, ¿sabes? Dije, necesito llegar con algo Que se parezca demasiado a Morelia Y a esa fuerza interna que llevo Pero fueron dos años para presentar este segundo Sencillo Promocional Es decir, estabas buscando esa fórmula Que diga, esto soy yo Y así me quiero presentar ante el público Sí, bueno, en realidad Tú sabes que estamos en constante evolución Y yo me lo permito Entonces, en esos dos años Realmente Morela cambió ¿Y qué sucedió? Sucedió que entendí Que era lo que yo quería hacer musicalmente Y básicamente es esto Como un regional mexicano Que tenga un poquito de cumbia de Tex-Mex Con guitarras eléctricas Entonces, cuando llamé al productor reiniero Le dije, vamos a hacer un producto Que se parezca a mí Y que, bueno, que nos haga bailar Que sea algo dinámico Y hablando de evolución y de cambios ¿Te ves o existe la posibilidad De que intentes experimentar Con otros géneros musicales en el futuro? Sí, claro Yo no estoy cerrada a nada Yo no estoy cerrada a nada Porque yo creo que en la música Hay un abanico de posibilidades tan divertidas Que, la verdad, a mí me gustaría experimentar Yo quisiera salir también con una power ballad O con una ranchera O de repente con merengue No lo sabemos Bueno, como todo buen tema Tienen que tener un buen material audiovisual ¿Qué nos puedes contar de eso? Bueno, en el video de Se te hizo tarde Quise, por supuesto, tener el poder femenino a mi lado A mí me gusta mucho trabajar con mujeres Y estar alrededor de esa energía femenina De hecho, todas las personas que me acompañan Excepto mi esposo Son mujeres Y mi equipo en general Entonces le dije a unas bailarinas También le dije a mi amiga Estrella Hurtado Ven, te vamos a hacer el video Y estando allí, pues, junto al director Hicimos Se te hizo tarde Sabemos que también te presentaste El pasado 19 de mayo En el concierto de Cristian Castro Cuéntanos sobre esa experiencia Ay, fue maravillosa Cuando me llamaron Que me dijeron que iba a abrirle a Cristian De verdad que yo salté de la alegría Y lloré también Porque, ¿sabes cuántas veces yo escuchaba a Cristian? Y decía, Dios mío, qué belleza Cuando abro, que me encuentro con tantas personas Yo, a mí mi corazón saldaba Y yo sentía que cuando tú estás en tarima Y abres tu voz Y ves a tanta gente además Que eres correspondida, ¿sabes? Que la gente acepta lo que tú estás proponiendo Te aplaude Y hay comentarios tan bonitos Y dije, para esto nací Es mi vida estar en un escenario ¿Y cómo llegó esta propuesta a ti? Ya nos comentabas que Estás muy bien recibida por todo el público Que dijo presente esa noche Pero, ¿cómo llegó esta propuesta a ti? Pues, me llamaron Uno de los productores del evento Y me dijeron, Morela, vas a abrir Vas a abrir Sin anestesia Sí, nos parece una gran oportunidad Para que te conozcan Y yo dije, ok, está bien Después que tranqué Fue que salté Pero, no, me encantó Y ojalá pudiera seguir abriendo conciertos así Bueno, cuéntanos un poquito Sobre esos proyectos especiales que se vienen Bueno, bueno Ahorita en mis redes sociales ¿Puedo decirlas? Morela Morela con doble L Piso oficial en mi Instagram Normalmente estoy anunciando Todas las fechas que están por venir Ok Y quiero venirme a Caracas A hacer un showcase A las cuales también las voy a invitar Para que me acompañen Y después estaré anunciando Todas las fechas que vamos a tener Por lo menos en Caracas Y va a nivel nacional, por supuesto Morela, y hablando de redes ¿Estás pensando? ¿Tienes planeado unirte a toda esta tendencia De los challenge? Eh, bueno Debo confesarte que en TikTok No soy buena Es un proceso de aprendizaje Nada buena, nada bueno A mi hija Tatiana me dice Pero bueno, mamá Y yo le digo Bueno, hija Pero es algo como que Sí, sí Hay mucha gente que le encanta TikTok A mí la plataforma todavía No es mucho lo que me enamora Pero sí, hay que hacerlo Hay que hacerlo Tengo ahí una buena propuesta Para el challenge Pero estás trabajando En tu placa discográfica, ¿no? Bueno, ahorita lo estamos haciendo Es sencillo a sencillo O sea, canción por canción Entonces vamos a hacer Unas cuantas sencillos Vamos a ir proponiendo Hasta tener mi disco Completo Gracias Muchísimas gracias No, gracias a ustedes, mi amor Vamos a despedir el programa Pero no sin antes Que nos cantes un pedacito De este nuevo sencillo tuyo Dice La escribí para ti Este viernes Y ponerle sabor A este fin de semana Arroba Valentina Sánchez Trivela Arroba Gabi Sierra Y arroba Espectáculos Guión Baje de Cuídense mucho Y que pasen un excelente Fin de semana Chao, chao Feliz noche Chao Me arrepiento Porque yo te di Los mejores años De mi vida No me envíes flores Para pedirme verdad Que si yo estoy mejor No me pidas verdad Yo te envío flores Para pedirme verdad